Música Estas propuestas que están saliendo y que van a salir de las sucesivas mesas de trabajo las vamos a llevar entonces a la Asamblea Nacional Constituyente. ...de los facilitadores y de toda la estructura de Misión Rivas en cuanto a procesos pedagógicos de acuerdo a las nuevas ideologías que propone el proceso educativo. Engloba la parte moral y ética, es esencial, como la responsabilidad para la formación del nuevo ciudadano y tener una buena base moral y ética para poder tener compromiso con el nuevo modelo que se está haciendo. Dos, el conocimiento creativo. Si el facilitador no es creativo no va a tener vencedores creadores. Si el es creativo con su cuerpo, su producto tiene que ser creador y esa es la idea de que él facilita. Para eso es un diagnóstico hecho individual y manejar muy bien toda la fortaleza y la debilidad de sus vencedores. La misión debe establecer lo ideológico, lo comunitario, lo tecnológico y la articulación institucional. Bueno, interesantísimo. En el caso de la mesa nuestra estuvimos hablando sobre el nuevo modelo organizativo que se está planteando, la misión Rivas en el marco del nuevo diseño de país que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente y hablábamos de elementos fundamentales y esenciales como era mantener el tema participativo y incluyente de la misión y potenciar todo el tema formativo adicionando a ello unidades curriculares que hoy en día no están presentes para que la gente pueda tener herramientas y manejo técnico de algunos elementos que hoy conforman nada más y nada menos que la riqueza natural del país como el tema del petróleo. Debemos participar en las asambleas de ciudadanos en el tema educativo e integrar a los facilitadores al poder comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!